El día de hoy te voy a enseñar 10 combinaciones letales de personajes, combos increíbles para rushar, para clasificatoria, para torneos y muchos combos más. En el primer lugar tenemos a Shiro, la próxima actualización que es en un día, este personaje tendrá mucha importancia en esta nueva actualización para los jugadores que usan M500 y Desert en duelo de escuadra, ya que se va a reducir el 20% de rango en estas armas, por lo tanto cuando tu enemigo tenga un casco al 2, únicamente vas a bajar 172 a la cabeza con Desert a distancias más grandes, es decir la Desert ya no va a matar a la cabeza si tienen casco al 2 o al 3, por lo tanto estoy haciendo esta predicción de que Shiro puede ser importante en la próxima actualización para duelo de escuadra, ya que cuando te disparan el enemigo es marcado y el primer disparo tiene un 100% de penetración de armadura cada 20 segundos, una combinación perfecta podría ser Shiro más Kelly Renacida para duelo de escuadra, por la razón que con Kelly Renacida al correr un poco el primer disparo dará más daño, es decir es una combinación que complementa el primer disparo de Shiro, pero antes de continuar te quiero decir que este video es gracias a Rubet, es un casino en línea con más de 3 mil tragamonedas, juegos en vivo y una increíble casa de apuesta deportiva y lo mejor de esto es que puedes depositar mediante Otsu y muchos métodos más, de hecho este casino patrocina a grandes campeones como lo es Brandon Moreno y Saúl Canelo, si estás interesado usa mi código RianGot el cual te dará acceso al programa Rewars el cual te da un rate back por todas las apuestas colocadas, de hecho como puedes ver estaba jugando Sugar Rush y obtuve las siguientes ganancias, pero ojo no todo es ganar, también perdí en algunas ocasiones y como mencioné antes puedes hacer depósitos mediante Otsu, únicamente vamos a la sección depositar, bajamos a cash, agregamos la cantidad que deseamos depositar, pero recuerda que estamos hablando de dólares, en mi caso agregue 10 dólares, después colocamos nuestra CUR o RFC o incluso nuestra IFE y le damos en depositar, de esta manera nos dará un código y con estos datos depositas en el Otsu, de hecho también puedes depositar en todito cash y el procedimiento es el mismo, de igual forma podemos hacer depósitos mediante criptomonedas como es el Bitcoin, el Icon o el Ethereum y recuerda colocar mi código RianGot para obtener un beneficio, además recuerda que todo esto es bajo tu responsabilidad y debes ser mayor de 18 años, mira esto como una diversión, cuando tú deposites haz de cuenta que ese dinero ya no existe, obviamente puedes ganar dinero, pero mi mentalidad es, bueno ya deposite 100 pesos, no existen, si gano muy bien y si pierdo no pasa nada, son 100 pesos que no necesito, únicamente diviértete y disfruta del casino, ahora si continuemos. Ahora pasamos a una combinación para la gente que es muy ágil a la hora de ruchar, es decir para la gente que se mueve muy bien y juega con las estructuras del juego. Alok, Kelly, Joseph y Luna. Próximamente cuando salga Luna será una combinación increíble con estos tres personajes, por cierto gente necesito un pequeño favor, estoy comprando tres cuentas de free de la región norte, es decir de Estados Unidos, únicamente necesito que tenga algunos pases, ya sea el gamer, steampunk, pase pirata, pase reyes, destructor, incluso si tiene pase Sakura o Kid Cop está bien, es decir solo necesito que tengas algún pase de los que acabo de mencionar, en caso de que no tengas ninguno de estos pases, pero si tengas alguna cuenta chetada, ya sean evolutivas, incubadoras o mucha ropa, también te la puedo comprar, únicamente me escribes al instagram y me dices mira Rian yo tengo esta cuenta tiene esto y esto, obviamente me mandas video o fotos y me dices el precio de la cuenta y listo, si me gusta la cuenta te lo compro sin problemas, el trato lo vas a hacer directamente conmigo así que no hay problema, ahora tenemos una combinación para la gente que es más pasiva, un poco más tranquila a la hora de rushar, K, Leon, J y Acapella, con esta combinación siempre tendrás vida en todo momento, por cierto necesito una persona que sea capaz de crear logos, quiero un logo para un canal y además necesito un logo tipo de banda de rock como los que estás viendo en pantalla, si sabes de alguien que cree logos pásame el contacto por mi instagram y gracias a los que me van a ayudar, ahora pasamos a una combinación que es de soporte, Moko, Shiro, Tiba y Dimitri, en pocas palabras vas a ser la enfermera de la escuadra y puedes ser soporte al mismo tiempo, esta combinación te la recomiendo para duelo de escuadra y clasificatoria de mapa, por otra parte tenemos una combinación de soporte que es utilizada en otros países, Ayato, Rafael, Moko y Maru, lamentablemente en nuestra región todavía no está disponible este personaje, pero tan pronto salga equípatelo si eres soporte, se podría decir que es la mejor habilidad a largas distancias para causar más daño, incluso esta combinación la puedes usar en competencias de alto nivel, pero sin duda alguna la mejor combinación de soporte para competitivo o torneos profesionales es la siguiente, Skyler, Rafael, Maru y Moko, esta es la combinación más utilizada por jugadores profesionales que juegan de soporte o los mejores fraggers del momento, ahora pasamos a una combinación para rushar, Kelly, Ayato, Caroline y Skyler, si no te gusta la habilidad de Skyler la puedes reemplazar por CR7 o Wukon, cualquiera de estas tres habilidades se utiliza para rushar, de hecho este combo de habilidades yo lo utilizo mucho para duelo de escuadra, pero únicamente cambio la última habilidad, es decir en vez de Skyler utilizo a Alok, es decir Alok, Kelly, Caroline y Ayato, para duelo de escuadra es un combo brutal, pero únicamente es para la gente agresiva y obviamente es para la gente que utiliza escopetas, si tú no usas escopetas reemplaza a Caroline por Jota o incluso por Moko, continuamos con un combo de habilidades para jugadores rusher que están en torneos o son jugadores competitivos, Justin Bieber con Ayato, y de habilidad activa puede ser Crono o Skyler, y la cuarta habilidad pasiva ya depende de tu modo de juego, puede ser Moko, puede ser Jota o incluso Caroline, pero lo que sí te recomiendo es Justin Bieber, Ayato y CR7. Ahora tenemos una combinación para granaderos que están en competencias como torneos o algo competitivo, A124 Álvaro y Moko. La cuarta habilidad tú la puedes combinar como gustes, esta combinación está siendo muy utilizada en torneos profesionales, incluso el campeón que va a representar a Tailandia en este mundial, su granadero utiliza esta combinación. Por cierto mi gente el día de mañana hay actualización de Free Fire y obviamente te voy a subir un vídeo de configuraciones perfectas para esta nueva actualización, es posible que lo suba mañana miércoles o el jueves así que atentos a ese vídeo, además de eso tengo un vídeo reservado para este mundial de Free Fire y es la segunda parte de cómo ser jugador profesional, la verdad tenía pensado subirlo en la final de la Free Fire League de nuestra región, pero mejor me lo reservé para el mundial. Tengo pensado subir estos tres vídeos, es decir el vídeo de mañana de configuraciones, en 10 días subo el vídeo de cómo ser jugador profesional y también subiré un vídeo de los mejores celulares para jugar Free Fire en este año, pero me gustaría que comentes qué tipo de vídeos quieres que te suba. Te quiero ser sincero, yo tengo en mi cabeza una lista de como 50 vídeos para crear, pero después de eso le tienes que decir adiós a Rian, pero cuando llegue ese momento de haber subido esos 50 vídeos quiero enfocarme en hacer directos por youtube, pero no cualquier clase de directos, quiero hacer directos ayudándolos a mejorar, ya sea con nuevas técnicas, consejos, trucos, etcétera. Estar leyendo los comentarios y ejemplo que una persona me diga, oye Rian cómo puedo dominar esta arma, cómo puedo mejorar en esto y en directo ayudarlo a mejorar lo que me está preguntando, realmente es lo que quiero hacer y si bien es cierto cuando llegue ese momento, si pienso subir uno que otro vídeo más, ya sea de actualizaciones, configuraciones, alguna técnica nueva, etcétera. Así que aproveche este tiempo que me queda y sácale el máximo provecho a mis vídeos, más o menos demoraría un año en subir los 50 vídeos, si no es que mucho más porque a veces estoy un poco ocupado en otras cosas, pero créeme que cada momento que tengo libre intento crear un vídeo para ustedes. Y recuerda que estoy comprando tres cuentas de Free Fire, así que si estás interesado en vender tu cuenta escríbeme al Instagram. Además recuerda que necesito un logo para un canal y un logo para una banda de rock, así que si sabes crear logos o conoces a alguien que me pueda ayudar, pásame el contacto por Instagram. Y si este vídeo te gustó, te recomiendo este vídeo. Son 10 combinaciones secretas de habilidades para rusher, soporte, duelo de escuadra, torneos y para clasificatoria. Y también te recomiendo este vídeo, donde revelo una combinación para tener vida infinita. Y nada mi gente nos vemos muy pronto con el vídeo de configuraciones.